Bien amigos, desde la calle Arica, transmitiendo la protesta de Ciudadanos por la presencia de Evo Morales en Arequipa. Vamos a preguntar a alguno de los ciudadanos cuál es el motivo de esta protesta. ¿Podría decirnos cuál es el motivo de esta protesta contra la presencia de Evo Morales? No queremos que Evo esté aquí en Arequipa. Es un hombre que no representa la juventud. Es un pedáfilo. Ok, como ven, son ciudadanos que están a la entrada del local de construcción civil que se encuentra resguardado por la Policía Nacional del Perú. Vamos a pedirle a uno de los manifestantes que nos diga cuál es el motivo de esta protesta contra la presencia de Evo Morales en Arequipa. El León del Sur, Arequipa, estamos en contra del comunismo, en contra del socialismo. Nosotros, los verdaderos arequipeños, jamás vamos a permitir que un gobierno socialista, gobierno comunista, nos esté dirigiendo. Tienen que cambiar el gabinete de ministros, que no estamos de acuerdo con ese gabinete. Menos estamos de acuerdo con la presencia de Evo Morales, que está acá inculcando a los jóvenes ideologías, ideologías inadecuadas, ideologías comunistas. Ok, gracias. También tenemos representantes del colectivo Arica No Se Rinde. ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta protesta? Nuestra protesta está radica en que estamos en contra del comunismo y del terrorismo. Ok, gracias. Son ciudadanos con las banderas de Arequipa, del Perú. No hay presencia de partidos políticos. Se trata de ciudadanos frente al local de construcción civil, donde estaría realizándose este encuentro de juventudes organizados por el Partido Político Perú Libre. Están resguardados por la Policía Nacional y está también la presencia de medios de comunicación. Para Radio Libertad, en directo, desde la calle Arica. ¡Democracia sí, comunismo no! ¡Democracia sí, comunismo no! Señor, ¿usted es parte de esta protesta o participa de la reunión de juventudes del Partido Político Perú Libre? Participo de la reunión de juventudes. Del Partido Político Perú Libre. ¿Y cuál ha sido la razón para invitar a Evo Morales? La afinidad política y ideológica que se tiene con el compañero Evo Morales, que ha hecho un proceso democrático y popular en su país. Y sabemos que en el Perú también es posible lograr los grandes logros que él ha tenido allá, ¿no? Pero si fuera esa afinidad ideológica, ¿no cree usted que sería una interferencia entre los asuntos nacionales del Perú y los de Bolivia? Porque se le ha acusado al señor Evo Morales de venir con empresarios y hacer negocios con el presidente Castillo. De ninguna manera, es una interferencia. Él nos cuenta su experiencia como presidente de Bolivia, los grandes logros que tuvo con la política de nacionalización de hidrocarburos, y ese es un tema de Bolivia. De ahí, si nosotros en nuestro país lo hacemos o no, eso nadie lo va a imponer, eso lo va a decidir la gente, el pueblo, y en última instancia las decisiones que tome el gobierno. Ok, gracias, muy amable. ¿Usted es de Arequipa o ha venido de alguna delegación de provincia? De la delegación de Lima. De Lima, sí hemos visto a una gran cantidad de jóvenes de Lima. Gracias. Vamos, vamos para acá atrás. Perdón, perdón, disculpa. Han salido integrantes de estas delegaciones de Perú Libre a enfrentarse a los arequipeños que protestan en la puerta. ¿Ustedes pertenecen al Congreso de Jóvenes del Partido Perú Libre? ¿Cómo? ¿Participa usted en el Congreso de Jóvenes de Perú Libre? Soy un fotógrafo que viene a apoyar al camarada. Ah, fotógrafo, pero participa en el encuentro de jóvenes. No participo, no he entrado porque había mucha gente. Ah, ya, ya. No, pero como estaba gritando acá, pensé que era usted este participante. No, ¿qué haces? ¿Y jóvenes participantes dónde hay? Cualquiera con dos dedos de frente. No, han salido, ya han salido. Está en Congreso. Bueno, es un fotógrafo, dice, no participa del evento. Como vemos, está, dice que es fotógrafo, pero está insultando a las demás personas en una actitud violenta, junto con otras personas, con cámaras fotográficas. Bueno, no creo que sea un fotógrafo definitivamente, porque los gritos que está dando junto con otras personas, con cámaras fotográficas. A ver, vamos a preguntarle, acá hay otro ciudadano con cámara fotográfica. Buenas, ¿ustedes también son del equipo de fotógrafos o participan en el encuentro de jóvenes? ¿Periodistas? ¿De la ciudad de Lima? ¿De Arequipa? ¿De qué medio? Los estoy entrevistando en vivo y en directo para Radio Libertad Arequipa. ¿De qué medio son ustedes? Del búho, señor. Del búho, señor. Del búho. Ah, ya, la señora Mabel Cáceres ha enviado un equipo de reporteros que están cubriendo estas noticias. ¿El evento se sigue desarrollando o ya se ha suspendido? No, el evento se sigue. ¿Sigue? Ok, gracias, muy amable. Buenos días, ¿participa usted en el Congreso de Jóvenes? No, no, no. Ahí, allá, está caminando por acá, amigo. No, no, está volando. Ok. Bueno, definitivamente las personas que dijeron que eran parte de un equipo de fotógrafos no son fotógrafos, son militantes del partido político Perú Libre que están insultando a las personas. Sí, el señor. Lo estoy entrevistando en vivo y en directo para Radio Libertad. ¿Qué tiene usted que decirnos? Yo no soy militante, amigo. ¿Por qué estoy insultando, gritando, provocando violencia? No puedo evitarle el fujimorismo lo que es. ¿Al fujimorismo? ¿Cuál es fujimorista? ¿Cuál es fujimorista? Díganme. El fujimorismo no ha firmado una carta con Vox. ¿Quién es con Vox? Ok. ¿Cómo son los neopartistas? Como ven, no es un equipo de periodistas. Vamos a entrevistar a personas. Vamos a entrevistar a personas. Buenas, buenos días. Escúcheme. ¡Llora, facho! ¡Llora, facho! Escúchame. Vamos a entrevistar a dos señoras que están acá presentes. Yo la voy a escuchar, por eso. Para Radio Libertad vamos a entrevistar a dos señoras que están presentes. ¿Participan en el encuentro de jóvenes de Perú Libre? Exacto. Muy bien. ¿Son de acá de Arequipa o vienen de algún lugar? Todos son de Arequipa. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Vamos a ubicarnos en otro sitio. Están transitando vehículos en este momento. ¡Llora, facho! 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 Bien, como ven, vamos a suspender un ratito, vamos a suspender un ratito la transmisión en directo. En el Fό Ведь, como ven, vamos a suspender un ratito.